Este 20 de agosto se desarrollaron las elecciones del nuevo gobernador de la nacionalidad Sáchila. La jornada inició como se tenía previsto, a las 8 de la mañana, y los votantes ejercieron su derecho en los recintos electorales establecidos en las seis comunas participantes del proceso. Durante la actividad, Nicanor Calazacón, ex gobernador Sáchila, enfatizó algunas de las áreas que requieren inmediata atención por quien asuma la gestión. Muy importante, por ejemplo, la educación, la educación y la salud, digamos que son las bases principales, y después las necesidades que tendrían que, también digamos, en zona rural, porque por los productos que sacamos, tanto plátano verde y yuca, y esto en invierno es un poco difícil. El proceso contó con la presencia de veedores y el apoyo de la Policía Nacional, además de delegados del Consejo Nacional Electoral, que permitieron que la actividad se desarrolle en orden. Aunque sí existieron quejas por parte de algunos miembros de la nacionalidad que detallaron no haber podido empadronarse. En el momento aquí en la comuna del Búa, sí, se está desarrollando así, con normalidad, y habiendo ciertos, un poco de problema en cuanto a compañeros Sáchila que no han sido padronados, ¿no? No aparecen en el padrón, entonces no pueden ejercer el voto. Como estaba previsto, a las 14 horas se cerraron las urnas e inició el conteo de votos. Horas más tarde fueron proclamados los resultados que detallaban el triunfo de Mateo Calazacón como nuevo gobernador de la nacionalidad Sáchila. Con una gran caravana de simpatizantes, celebraron al gobernador electo, quien a su vez indicó que mantendrá una administración de puertas abiertas. Mateo Calazacón asumirá sus funciones de manera oficial el 31 de agosto. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó María José Macías.